Quien fuera director del diario El Clarín y Fortín Mapocho, Alberto Gato Gamboa, murió este viernes a los 97 años. Destacado periodista, quien trabajó en la revista Ercilla y las últimas noticias, fue uno de los fundadores del Colegio de Periodistas de Chile y del Círculo de Periodistas Deportivos. El Gato Gamboa, como lo apodaron sus colegas, fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo el año 2017 y fue el autor del emblemático titular del Fortín Mapocho, Corrió Solo y Llegó Segundo, ahí está, en referencia a la derrota de Pinochet y el triunfo del No. Su cuerpo será velado en la capilla del Colegio San Ignacio del Bosque.